¡Huito Flores! ¡En Super Mi Vida! ¡Hopo! 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 ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! Me estoy tomando para olvidar Pero este vino me sabe mal Me sabe mal, corría de ser Lo que le ha dado es tocar su amor Son mil lágrimas que de mi copa cae Y se mezclan en un solo licor Con mil lágrimas yo quiero brindar Por tu grato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti ¡Hopo! 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 ¡Hop Siento lágrimas, te juro es muy duro dormir sin ti, te juro es muy duro dormir sin ti, dale, guapa, 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 con las palmas, con las palmas, con las palmas, a ver, traelo mi tío Chacho por acá, traelo, 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 venga, 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 venga. Juguito, flores, el suco de mi vida, ahí, vamos. Si tuviera la tristeza que ha causado, no me servirí, y por mentira o por dolor, es que no he podido olvidarme. Si tuviera lo triste que viví sin tu presencia, mi vida es un infierno ya no sé. Y cuando viera por hablar contigo, supiera que esta soledad me hiere, y me acompaña donde voy. Juguito, es que esta vida que no hace revivirla, y ya no es a tu amor. ¡Mira, palma! Es imposible caminar y no vivir así, es imposible cumplirás por todo el tiempo, así soy yo, así soy yo. Juguito, te amo, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te amo, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te amo, te amo, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Juguito, te amo, aunque de mí te hayas olvidado, te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo. Tres noches han pasado y yo lo mismo En mi castigo con heridos sentimientos Con los lágrimas en mi alma lo he podido Los de aquí volverán contigo heros En nuestra habitación traigo tu paso Solo tres noches y aparecen un tibio Comparten de los arcos dando y ando ¡Salud! Dice que si bien no lo consigo No sé cuánto mejor habrá tu alma Lo que es el mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te reñaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Tú lo viste hasta el fin Si pudieras oír hoy y donde esté mi voz Puedes escucharme y mandar tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí, ven a mí por Dios vuelve a mí que me muero Ven a mí, por Dios vuelve a mí que me muero Palma, 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 palma Vamos muchachos, vamos muchachos, vamos muchachos Música ¡Vamos, vamos muchachos, flores! ¡El super, mi vida! ¡Hopa, hopa, hopa! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Y la palma, y la palma, y la palma! ¡Lobos cantamos arriba! Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Pero ese día llegó De mi lado se marchó Un año lleva esperando Tu llamada de amor Ella me besó dos veces El día que se marchó Dice que con mi pañuelo Porque en mí ella lloró Llorando me decía Tengo que marchar, mi amor Aunque muy lejos me vaya La llevo en mi corazón Es el día que se marchó Es el día que se marchó Lo que sí me olvidó Un año lleva esperando Tu llamada de amor Es el día que se marchó Es el día que se marchó Lo que sí me olvidó Un año lleva esperando Tu llamada de amor Sal, 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 sal Opa, 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 opa Todo lo bueno, todo lo bueno Te río Jujito, flores El supo de mi vida ¡Viva, viva, viva, viva! Amasiando tanto tiempo Este día que nos despedimos Una brisa se llevó el vestido Y un amor que parecía tan mal Ha pasado tantos años Y aún me pregunto Si viste ese gran flor Y el único es que me abrazó Y que sí te va a olvidar Que yo Y pudieras activarme en una falta Que te he hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviar de la esperanza Era porque ya regresas al tu día Y pudieras enamorarte de otros ojos Estarías cantando esta canción Tantita No vería la tristeza que mi vida Me alimenta sola porque un día te fuiste Ya que mi vida nunca volverás Hoy te lastime el alma y no regresarás Y que otros amores te perderán Pero que no me olviden no regresarás Ay, 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 oh, oh, pero que no me olvides, no me dejarás Todos los hinchas de Boca, todos los hinchas de River El super mi vida Ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Se dice que yo no te conozco Que yo debo estar loco Soñando en su querer, ya sé que estoy enamorado Por ti, desde el pecado, que ya no sé que aquí Regreso por las noches, olvidar mi locura Y acordarme a la luna, que sufro por ti Me abrazaron de un árbol, me platico sin penas Como aquellas parejas, de los duros perdí Me he hecho mi amor, porque el mundo está aquí Me abrazaron de un árbol, me platico sin penas Con las palmitas bien arriba salimos así, de esta manera Las palmas, arriba, arriba, arriba Con las palmitas, con las palmitas Oye amigo, deja de subir, deja de llorar que esta mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, deja de subir, deja de llorar que esta mujer ya no vale la pena No vale la pena Que yo estaba jugando con tu amor Ya verás que un día, te lo he perdido Porque en la asesina, de cara, ya no te enamores Deja que te llores, de que tu corazón te more Ella es muy bonita, esa muy bonita, pero te arrepentirá Y las palmas, arriba, 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 arriba Y las palmas, arriba, 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 arriba Si te le echo en mi corazón, es que el reloj Y que tenga el corazón, es que tenga un cariño Y cuando el reí no vuelvo a ser de los tiempos Aquí está con el querido también Esta es la vida, yo también Nosotros tiene una locura por el público No puedo evitar así por el amor No puedo poner las manos en el público Olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue hecho Olvídame, olvídame Y ya no te busques más Porque no vuelvo ¡Vamos arriba! ¡Vale! ¡Apa! 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 ¡Mira cual venga! ¡Mira cual venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uruguay! 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 ¡Vamos! Dime, acentuando día a día mi defecto Recordando de que no voy a aprender Comparándome con todo, de mí hasta el comercio conmigo Dime, lamentándome con tus notas y fallas Recordando de que no voy a aprender Y me falta demasiado, nadie me ha mirado una mujer Corrió, llegó, con mi testa en mi espalda su deliria Llevo, este bebé, o la buena no termina Y como hizo, chiste a vos Me corté con tres kilos, acercando el ropa ni lo que quedó Conteniendo los ojos, el sabor de nuestro amor Y te hago tanto mal Porque levantas de vueltas y te grites y te culitas, bebé Para que tú te termines hasta más ¿Dónde voy yo te vas? ¿Dónde voy yo te vas? Me dijeron que estás hablando mal de mí Y que te mola, porque según ya lo notaste Que te ruego, vaya que imaginar yo Para que tú, ya lo notaste, que te ruego, vaya que imaginar yo No te conozco y sé que no vales ni un beso y te perdona como tú, ya lo perdé como tú, no te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol, y que por rato volvería a buscarte porque ya no siento amor, no te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte, pero te extraño para sentir que soy mejor, no te pienso que me muero por olvidarte, esto ya se terminó, no te creas tan importante, ay, te encargo por favor. ¡Guerdo! Agustín, vení cantando este tema, vení, los hinchos de boca, los hinchos de ríe. ¡Maldito pupido! Te dispara el corazón, aquí va el ronco Ay, Cupido Criminal, sin piedad Criminal, dispara Maldito Cupido Te diste justo al blanco sin enamorar Ay, Cupido Profesional, sin hacerme más De tu malsas, mi alma Ay, que va a romper el disparo de mi corazón Que no te va a herido, abuelito, por amor Para, sin piedad Que mi alma va a matar Ay, que va a romper el disparo de mi corazón Que no te va a herido, abuelito, por amor Para, sin piedad Que mi alma va a matar La palma, la palma Oh, oh, oh Música Ay, Cupido Te diste justo al blanco sin enamorar Ay, Cupido Criminal, sin piedad Siéntela Tú no estás Mi alma Ay, Cupido Te diste justo al blanco sin enamorar Ay, Cupido Criminal, sin piedad Tú no estás Mi alma Abuelito Y, Cupido Ti alma Mi alma Aun que mermapa le dispara de mi corazón Música Los aplausos, dale Que no te amanezco, no te amanezco por amor Y para, sin piedad, ya mi alma vas a matar Palmas arriba, arriba, arriba Dale, dale, dale Guepa, guepa, guepa Llevamos Los aplausos Los aplausos, muchas gracias ¿Qué hacemos? Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, entonces también te espero para quererte más No quiero que me digas lo que somos culpables, no quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo por nada más La paluita viene arriba todo ¡Adaughter, baile! ¡Felizzi! ¡Felizzi! ¡Felizzi-anti-anti- o national! Tal vez ya te recuerdes que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más El amor y la felicidad en cuanto sigas te van En cuanto sigas te van El amor y la felicidad en cuanto sigas te van En cuanto sigas te van Con poder saber que te amo Y la vida que llevamos nos da tiempo a pesar Con poder saber que te amo Además cuando te llamo Me conste tan querida El amor y la felicidad en cuanto sigas te van El amor y el mío así no puede ser Temos un corte a todos Y empecemos mañana Cuando luego amanecer Con poder saber si te amo Además cuando te llamo Me conste tan querida Me conste tan querida Me conste tan querida Palma, 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 palma Siga, 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 siga Dale, dale Vamos a ver ¡Baila! 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 ¡Oh! Siempre estoy pensando en ella, pensando que era Siempre estoy sobrando que vuelva brillando que al mar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy jugando a las cosas un poco de ti Que era dulce sonrisa de un niño en la fe que me vení Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Vamos! Dale! ¡Dale! ¡Dale! Vamos agente de Postas del Pad! Agente de Casanovas Es muy importante o mal, no te puedo ir No sé que no es feliz, pero sí Porque la conocí y la llegué Recuerdo lo que quería, si no la veo mal Y ya no puedo notar lo que siempre Que en el cama te va a tomar la patrón Hoy joven ya lo sé, pero mi corazón No quiero confesar Y gritaré tu nombre, tu mujer Tu nombre, tu mi amor Y sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré tu nombre, tu mujer Tu nombre, mi amor Y sabes que a mi edad también se puede amar Siga, 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 siga Todas las palmas, todas las palmas, todas las palmas arriba Tu decisión muchachos Siga, 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 siga Siga la palma, siga la palma No, 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 no Ahora veniste a decir Que no me querés, que lo nuestro no es Como esperabas Y teme más Después de haber soportado La oscuridad de intentar, intentar Llevando bien Me daos para el chakra Si lo mejor de mi ser No me di por mentir Si nada más Me conté la corriente Como sabré, ni lo que te traía Y sonrones Ay, crezando puertas Sin mirar atrás Por que en esta guerra No pudies ganar Ni me tomó sacar No, no No, estuviste en cuenta De esta decisión Me dejaste solo Sin decir adiós Sin decir adiós Creo que sí, puede ser feliz sin mí No se conoce un suficiente Eso es lo que todo me me dice Que debo de ser tan prudente Porque tan juego el corazón El tiempo va a ser hoy de pinta Y para ser precipitado Mando el amor toma la vuelta No hay que esperarlo demasiado No voy a bajar de la nube que ando Tus besos, tu amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Te quiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube que ando Te quiero morir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes de dejarte Prefiero la muerte Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau, 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 chau Que soy un vagabundo dijeron Pa' que me dejara Pa' que me dejara Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Si todas las palabras Fueron más fuertes tus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú a que sin importarte Me tiraste a hablar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo lo pregaste una continua Pidiendo un salvavidas que venga a buscar Un hombre que se muera sin tener razón Que tu único pegar fue brindar amor Que tu único tesoro fue tu corazón Un gran corazón Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau, chau Que la sigan pasando lindo Después venimos, eh Si Dani y la Ale nos permiten Llegar a las ocho de la mañana volvemos Dale A los santiagueños nos gusta la joda El vino, el ferné, bailará toda hora A los santiagueños nos gusta la joda El vino, el ferné, bailará toda hora Dale, 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 dale Sí, 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 sí Chau, 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 chau Coda, 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 coda Dale, dale A los santiagueños nos gusta la joda El vino, el ferné, bailará toda hora A los santiagueños nos gusta la joda El vino, el ferné, bailará toda hora Porque, porque estuvo tu corazón Está por bailar, porque está a morir El fin de semana quiero seguir Bailando Coda y Mineira yo soy feliz Polvo, 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 polvo Chau, chau, chau Chau Que la pase el vino, familia Con un asadito me levanto el domingo Con una cerveza la pasamos malito Con un asadito me levanto el domingo Con una cerveza la pasamos malito Porque esto va a ser lo que es Bailamos hasta morir Venga a los timitos pa'l parla